¿Quedaron bien? ¿Es buena la receta? Rica. Bueno, muy bien, vamos a hacer entonces pocars que son como, a ver, ¿cómo diría hamburguesas? Hamburguesas, sí. Hamburguesas de pollo, súper caseras, simples para hacer, riquísimas, que lo digo en serio. ¿Ok? Bueno, voy a empezar así. ¿Vieron que les dije que íbamos a hacer una salsa? Voy a colocar un poquito de aceite, chorrito de aceite. A este chorrito de aceite la salsa va a ser una imitación de una humita. A este chorrito de aceite le agrego, anotá, cebolla, morrón, choclo, puede ser fresco y cebolla de verde. ¿Hasta acá me seguís? Sal, orégano y un poquito de comino para comenzar. La idea es que vos empieces a mezclar y cocinar todo esto 20 minutos, 15 minutos. Si los sudás bien, los vegetales después le van a dar mucho sabor a la salsa. Es tipo una humita. Yo si no quiero, ¿esto qué hago? Después le pongo pedacitos de queso, lo llevo al horno y humita gratinada. Queda bárbaro. Mirá, quiero que quede así. ¿Lo ves ahí? Lo que tiene esto, acá es que está, ya se, desaparece la cebolla, queda, la estoy viendo ahí, la cebolla, la cebolla, la parte blanca del verdeo, el morroncito y el choclo está bien sudado. En este momento harina. Ahí. Vamos, acordate que tiene de condimento básico orina, eh, orina. Mezclé. A ver, me deja explicar el acto, fallido. No me pegué. Déjeme, dije, condimento básico era, vieron que le pedí la harina y lo mezclé con orégano. Oh, harina. Mi mente me, orina no, orina, me acuerdo que una vez con Susana Jiménez vi uno que tomaba orina, no sé. Bueno, parece que, no, tengo ganas de ir a hacer pis, pero no tanto tampoco como para, por ahí es mi mente que me traicionó. Orégano, comino y sal, es el condimento básico. Miren cómo se hace esta salsa. Si podés, si no la hacés con fécula de maíz. Yo en este, vieron que los vegetales los cociné un buen rato, ¿qué se evaporó de los vegetales sobre todo? Se evaporó el agua. Entonces, por eso ahora puedo mezclar harina y entonces se va a tostar la harina y va a darle buen sabor a la salsa. Si vos no querés poner harina, no le ponés ni fécula, igual va a espesar porque los vegetales, nada más, los vegetales van a espesar por sus fibras y demás, ¿sí? En esta salsa. Entonces, lo único, cuando pongo la harina, atentí, que no se queme, chicos. Cuando ponemos la harina, se puede llegar a quemar, así que vamos revolviendo. La idea es cocinarlo unos minutos. Mirá cómo hago la salsa. Esto es choclo cremoso. Estoy haciendo la humita para las grandes ciudades, donde a veces no tenemos acceso, según la temporada, a choclos cremosos, frescos, para rallar y demás. Lo adapto a tu casa, para que todo el mundo igual pueda disfrutar los sabores de nuestro país. ¿Vieron los caldos esos que se compran industriales? Bueno, yo a la humita, siempre para que... Me dicen, está re sabrosa. Yo te cuento lo que hago cuando estoy haciéndola rápidamente en casa. Mirá lo que le pongo a esto. ¿Vieron el caldo, el cubo que compran? De verdura, lo pico. También cuando uno tiene un restaurante grande que usa estos caldos, vienen en polvo. En vez de venir comprimidos en un caldo más fáciles de utilizar, vienen en polvo. Le pongo un pedacito. En vez del cubo picadito, acá le pondría medio cubito. Es un dejo. No quiero ni que se note que estaba. Pero cuando falta, dice, hoy no está tan sabroso. ¿Qué pasó? ¿Eh? Pregúntale a Nor. Pregúntale a Nor. Nos pagan todos los días. Vamos, vamos. Vamos, Julio Martínez, ¿eh? A vender. Vamos, carajo. Bueno, perdón. Leche. Hay algunos que lo hacen con caldo directamente. A mí me encanta la humita con leche. Y esta es una humita que le pongo pedazos de queso muzarella. Le puedo poner cualquier queso adentro, la llevo al horno, la gratino y queda espectacular. Hoy la voy a utilizar como salsa. ¿Les gusta ahí? Después la condimento bien. Tiene que hervir para que espese la harina un poquito más. Le pongo por ahora un poquitito, nada más de cebolla verdeo, la parte verde. ¿Hasta ahí me seguiste? Sí, no, me la cuidan porque se puede llegar a pegar. Bueno, hagamos las Poharsky. A ver. Las Poharsky, este nombre, medallones de pollo. Poharsky está buena la historia porque digamos que se supone que el zar Alejandro fue a comer un lugar a lo de un tipo que se llamaba Poharsky. Y así a él tenía un lugar tradicional donde la gente comía estas especies de hamburguesas de carne, hechas con la mejor carne, sin grasa, todas cortaditas en cubitos. Entonces, cuando las vio dijo, che, son fantásticas, qué rico esto. Y el señor que las hacía pasó a la inmortalidad como Poharsky. La historia 2, te la cuento muy rápido, sin nombres ni nada. Un general ruso que vuelve a conquistar Moscú, etcétera, etcétera. Parece que era muy bravo, era fanático de su país y no quería que haya invasores de países de alrededor en su tierra. Los echó a todos, pero era un asco la espada. Y el que se le cruzaba, eran los tiempos donde el hombre iba cuerpo a cuerpo y no había mucho que, ay, si lo mato, no lo mato. Esto era así, uno contra uno, pum, y chau. En el objetivo, aparentemente, era con la espada, los dejaba hechos pedacitos a los contrincantes de él. Pim, pum, pam, pam. Se supone que se llamaba Poharsky y que, entonces, cuando algo está picado, como lo dejaba Poharsky, y después le volvés a dar una forma, se llama Poharsky. Bueno, así quedaba. Esto es pollo. ¿Saben qué es esto? Suprimas de pollo cortadas en cubitos. Y esto es la pata y muslo también cortadas en cubitos. La podés procesar la pata y muslo. Yo prefiero procesar la pata y muslo y cortar en cubitos a cuchillo la, 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 la parte blanca, la suprema. Esto es como decir, proceso un pollo o corto en cubos un pollo. Acá le pongo cibuleto, cebollita de verdeo muy finita. Sal, chinito, por favor. ¡Ula, la, la! Capochone mágico. Fijate acá qué tengo. Es pan lactal fresco, ¿sí? Este pan lactal fresco, lo, ahí, no, este pollo no puede bailar así. Si lo llego a, si lo llego a rearmar con forma de pollo y baila, soy maque Poharsky, soy el mago Rale, viejo. Miren lo que es, fíjate. Arañita, pipí. ¿Qué tengo acá? Tengo la, el pan lactal con crema de leche. Oye, esto no puede ser feo, pollo, parte blanca, el muslo, cebollita de verdeo, sal, pimienta. Olvidate, esto todo de 10, todo materia prima de la rica. Este pan lactal, mojado en crema, lo haces pasta. Le dejé la corteza, le dejé todo, no hay ningún drama. Entonces, mirá, si yo agarro este pan, le pongo un poquito de huevo y lo hago fritos exquisitos. Acá va a ser más rico todavía. Mezclás todo. Entonces, el pollo, la parte, si no te gusta pata y muslo, le pones nada más que las supremas. Mezclás, tienes sal, pimienta y lo trabajás un ratito. Ahí está. Muy bien. Puede, si quieren golpearlo un poquito. No va a sufrir, ya está cortado un pedacito. Con las dudas. Que alguno, jorobes. Acuérdense lo que les digo de esto, no es lo mejor, el recipiente en vidrio, desde ya que en un restaurante profesional está prohibido por si se rompe y va un pedacito. Pero en las casas está bueno porque se lava fácil. Claro. Pero tenés cuidado de que si golpeás como estoy golpeando yo, lo apoyes firme contra... En el aire nunca se rompe. Apoyado, se la van. ¿Vieron cómo queda? Una vez que está, ¿qué hacemos? Sí o sí la enfrío, la mezcla. La tengo que enfriar. La enfrío. Una vez que está fría. Batime, mezclame los huevitos, chinito, huguito. Por favor. Pasta de huevo, no quiero hablar más del huevo. Ya hoy me volvieron loco el huevo. No, me escoroben más. Las cojárquiz, tú me desees las manos. Esta, la tradicional de pollo o de ave, porque se hace con otras aves también, es agarrar e imaginarse qué. ¿A qué te hace acordar? Sí, porque por járquiz los desarmaba y parece que los volví a armar. No sé qué hacía. Parece la pechuga, la suprema. Bueno, porque las cojárquiz puede imitar a la forma original. Vos decís, ah, es una... ¿Qué pasa si yo agarro esta pechuguita, esta suprema? La paso por harina. Una vez que le saco el excedente de harina, la paso por la mezcla de huevo con lo que quieras, mostaza y demás, y después por miga de pan. ¿Qué pasa? Vos, al verla así, decís, es una suprema tradicional y clásica. Pero cuando la comas va a venir la sorpresa que esto es exquisito. ¿Se entiende? Sí. Bueno, yo por ahí pueden agarrar, acordate, un poquito de agua para que no se te pegue la mezcla fría, pueden agarrar y hacerlas redonditas y después aplanarlas para que se cocinen muy bien, o hacer tipo bastoncitos ovalados, cada uno la forma que quiera. Acordate, se pasan por yema, se pasan por la mezcla de huevo, perdón, por yema, por harina, por la mezcla de huevo y por miga de pan, el pan que más les guste utilizar. Este es uno que compré en el barrio chino, que es japonés, que se llama panko. Es un pan muy blanco, que son como espiguitas de pan. ¿Me siguieron? Sí. ¿Les parece bien? Bueno. ¿Qué hora es? ¿Qué son las diez y media? ¡Y cincuenta y uno! ¡Y cincuenta y uno! ¿Cómo pasó la manía? ¡Y cincuenta y uno! Bueno, no se hagan problema que está todo bien igual. Porque miren, vamos a hacer así, las pojarski. Chino, las llevamos... Las pojarski pueden hacer dos opciones. Las apoyo y las hago en una sartén con un poquito de aceite de cada lado. Las puedo hacer en el horno o puedo hacerlas fritangeli. Dale. ¡Ay! Pojarski al horno están buenísimas, ¿eh? No hay por qué hacerlas fritas, es una cuestión de velocidad. O fritas y no tenés horno. Claro. O si no, en una sartén con un poquito de aceite. Vuelta y vuelta y se cocinan bien. Número dos. Estas son hojas de remolacha. Mirá. Son como acelgas. Normalmente, Argentina las tiramos, en el resto del mundo las cocinamos. Es como acelgas. ¿Cómo las trabajás como acelgas? Las pasás por agua hirviendo. Cuando están, las sacás del agua hirviendo, las picás un poquito y después las haces a la crema gratinadas en el horno. O, por ejemplo, croquetas. Las croquetas que hacemos es harina, nuez moscada, polvo de hornear, huevo. Si les gusta, si son de los que comen ajo. Sí, sí. ¿Son de los del ajo? Son polvo. Bueno, ahora van a ver lo que hago, si son de los que comen ajo. Esa está lista, que ya mezclan. Ah, eso necesitaba. Es que no tenía huevito. Gracias. Entonces tenemos... Esto es como la mezcla de los panqueques, digamos. ¿Sí? Fíjate, es una forma de hacer croquetas en un segundo, siempre quedan ricas. Esto, el que tiene un disco de arado le pone el aceite al aire libre y disfruta con la familia, con los amigos de croquetas ahora, de espinaca, de acelga, sin ningún problema. ¿Conocen la mandioca? Es un tubérculo muy utilizado, ¿dónde? ¿En dónde? En Centroamérica. A ver, ¿a dónde le suena? Sí, en Centroamérica, pero de Argentina, viejo, ¿dónde? Bueno, justamente en todas las zonas, nuestras provincias que limitan con el Paraguay y demás, acá me gritaron Formosa. Por ejemplo, los correntinos, en Misiones desde ya, esa raíz, esa raíz, mandioca, se hierve, se pueden cortar finitas y hacer papas fritas, en algún momento se usaban las de paquete, decían que eran de mandioca en vez de hacer papas fritas, ¿sí? Las servís un ratito y las rayás, ¿ves? Acá tenemos mandioca rallada. Si yo hago esto y las tiro en la freidora, quedan crocantes, riquísimas. Después les voy a hacer uno de estos días las rellenas de queso, que son una bomba, si quieren. Por ejemplo, ahí tengo, fíjate, fíjate, qué linda esa música ahí. Pájaro Campana es esto, ¿no? ¿Cómo no sabe? Pájaro Campana, por Dios, querida. No puede ser. No ha viajado por nuestro país. Era muy chiquita, no me acuerdo. Bueno, ya la mago Rale la va a llevar de viaje. Quiere hacer un viaje con usted. Chicos, les puse ajo. Las hojas de remolacha tienen un poquito de qué? ¿De qué? De sal. Sí. Le pones ajo. A la masa le puse un poquito de nuez moscada. También pueden mezclarle acá a la mandioca un poquito de esta mezcla. Sí. Hugo, venga. Póngase el guante. No me va a revisar, venga. Vamos directamente a mezclar acá. Claro. ¿Eh? Un poquito de comino. Mientras que Hugo me mezcla eso, vamos a ir haciéndolas así. Fíjense. Estas son hojas de remolacha. Fíjate. Ahí van. Huguito me está mezclando la mandioca con un poquito también de la misma mezcla de crepes, la que hicimos recién, que las pueden hacer las mezclas de estos para esto, con directamente harina leudante o ponerle un poquito de polvo de hornear. Acordate que estas recetas de piluda, la mandioca, ¿qué son las pojars? Y todo eso que querés responder, directamente tenés que entrar a la aplicación, te descargas, entras al Play Store, ahí está la aplicación oficial de Quemaniana y tenés todos los datos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, pambina? Sí. Bueno, muy bien. Mirá. Ahí está. Las otras se hacen así. Estas son de mandioca. Estas le podemos poner un poquitito de verdeo acá, miren. Ahí está. ¿Ven? Estas son mandioca, verdeo. Si sos del comino, le pones también un poquito de comino. Bueno, acordate, la sal no es un problema, porque la sal se la podemos agregar posteriormente en cuanto salen de la fritura. Mirá que rico. Dura más el aceite de esa manera. Ahí va. Ay, qué rica esas croquetas. Ah, por favor. ¿Se acuerdan de la salsa que estábamos haciendo hoy, que era la salsa tipo humita? Sí. Bueno, hirvió, por suerte, nos dio el tiempo para que hierva y podértela mostrar. Está a mi derecha la salsa, hirviendo. Ahí va. Me las cuidás, chinitos, que se doren un poquito. Ahí las vas viendo estas. Mirá, mostramos un duelo. Mostrala ahí. ¿Te ves? Ahí está. Bueno, muy bien. Perfecto. Vení. Fíjense. Cuidado con esto. Vamos a probar. Yo hoy decido procesar esto, pero porque quiero licuarlo un poquito. Chindo, querido. Ayer nos vimos. ¿Sabés que estoy dudando? No llores, Abel. Estoy dudando si lo proceso o no. Porque creo que no le tengo que poner nada. Yo no le puse... A ver, probá esto. Soplálo, negro, por favor. Qué fuerte que tiene el negro. Soplálo, negro. Decida. No, ¿saben por qué está bueno a veces no procesarlo? Porque explotan los granos de maíz cuando uno los... ¿Así lo vamos? Podría decirle un negrito. Acá la gente participa y decide. Voy a las pojarki, a ver. Esto quema. Acordate que yo estas te las hice en el horno hoy. Te mostré unas fritas. Está marcado. Yo me doy cuenta que estaba en el horno el recipiente porque tiene harina ahí adelante. Estas son las pojarki que te van a sorprender. A ver, qué pollo. ¿Sí? ¿Eh? Sorpresa. Se ven los pedacitos de pollo. ¿Eh? Ya me estoy viendo. Ah, ahí está. Ya. Son todos pedacitos de pollo unidos por la miga de pan y la crema. Qué rico. Queda muy rico esto, se los aseguro. Armemos un plato de esos que decís, bueno, chicos, en vez de poner todo separado, lo primero, pero para armar un plato así yo tengo que tenerla clara, que esta humita, que esta humita queda bien con todos los que voy a poner encima. Bueno. Si yo tengo una ensalada de lechuga y la pongo ahí arriba, se hace bolsa. Claro, claro. No sé si quedará bien cuando esté cocida la leche, pero con el vinagre no va a ir. Entonces, algo que sí puedo hacer es pasar, si tengo la bandeja para horno, pasarla por el horno con unos pedacitos de queso y la gratina. Ah. Pero independientemente. A ver. Las pocharskis quedan espectaculares con esta humita. Entonces, colocamos las pocharskis que son las que hicimos nosotros hoy. Ahí. Estas son de remolacha. Que van bárbaras con nuestra salsa. ¿Sí? Ahí. Le pones cuando salen un poquito de sal. La caminata al verano. Es como... Estas son de mandioca. Qué bien eso. Las aranitas crocantes. Se mezcla con la humita y dan que hablar. Aranita, pipí. Sí. Desde ya que vos podés hacer unas... Este plato. ¿Qué tenés? Este plato con las pocharskis y las... Una cosa, Ariel. Miren. Sí, Dani. ¿Qué los medallones de pollo con croquetas? ¿Quién los hizo? Ariel, Rodi. ¡El palacio! Muy bien. Este es el plato del día. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Esto es, espero que les guste, cebollita de verdeo, un toquecito. Y esto es para compartir con amigos y familia. Desde ya, gracias a la mesa, gracias al mago por haberlo levantado y haber estado acá. Beso a Rodrigo Gagoneta que estaba medio enfermucho. Saludos a todos en sus casas, gracias por mirarnos. Acordate que mañana de 10 a 12 vuelve a estar que mañana, gracias a la producción, acá al 9, a la técnica que nos permiten estar acá. Gracias a todos. Mañana nos vemos. Chao, chau. Chao. Bajamos ahí, soltera. Movilito, puntito, los dos puntitos De tu cuerpo salen chispas Si te mueves rapidito Movilito, movilito ¡Qué mañana!